Móntate, que yo sé lo que tú querés ver Piri, farina, diseño y diseño Mami, todos queremos vivir el sueño Su energía contra mí no tiene chance Se lo traje a tu bandida pa' que danse May, gaina mi performance Bye, yo ando por este alcance Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón Oh no, joven caro como oro Sus ojos me vigilan como tomo Mil tontos, hablan así y voy por el trono Tus brocos, no morden como mi roco Hey, but that's what you should do, parece mi pelarena Quédate conmigo que yo te dije me pagarían Yo tocando el cielo, ellos no quieren mi vitalidad Si mañana pego, esto lo hacemos en pin y farina No gano de noche, gano de día Sin la dulce en mi cama fina Te dije que me pagarían y ahora vuelo de más arriba Bébete, quiero ver en el pin y fari Date tranquila que hoy me van y en mi party Y si me pagan rompo los recibos Esos boy no me quieren ver vivos Debe ser que ando caro como pin y fari Date tranquila que hoy me van y en mi party Ando en la fina, frupín y farina Sali de la esquina, gano la mía, crema latina Ando en la fina, frupín y farina Sali de la esquina, gano la mía, crema latina Móntate en el carro, ponte la chaqueta, llori Ellos hagan tanto que me dajas que cayones Hacer mil, arde mi cara el ganador Un rubí, oro sí, paga mi sazón Móntate en el carro, ponte la chaqueta, llori Ellos hablan tanto que me dajas que cayones Hacer mil, arde mi cara el ganador Un rubí, oro sí, paga mi sazón ¿Cómo? Voy a explicarles si no pienso como todo Como principal cano, nunca palomo Oh no, veo su cara que no saben que ni cómo hacerme kimono Ni sus ojos como domo Esa baby quiere otro beck como usted Como él, no lo ve, ay, 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 ay Esa baby quiere otro beck como usted Como él, no lo ve, ay, 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 ay Tengo las bebes moviendo, pre-farinas diseño Flirtaniano el más bueno, aunque yo te digan que no Aunque yo aumentan tengo el plus, aunque no aumentan soy el plus Si lo ves decirle que hoy voy a tumbarte en club Bebe yo nunca mentí, ni apáralo Bailarinas sobre mí, bajan los de norte a sur Uh, sube y pa' que lo maneje esto Ferrari, Ufini, Farina, a 250 por la avenida Tiremo plata en la piscina, linda te dije me pagarían F, E, R, 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 A, R y Ferrari Móntate en el carro losgar feulemo, mami F-E-R-R-A-R-I Ferrari Mami, ando con los ojos rojos like a party Fumo demasiada Mari Muchas noches en Miami Cien mil por cada show, sigo pegándome Mami, ya me despegué, nunca más te vencí Free smoke, free smoke, fumando como Drake Cada vez me va más bien Vinny Farina, en su auto mi firma La leyenda, algún día se mueren de envidia Póndate en el carro, ponte la chaqueta, Iori Ellos hablan tanto que me deja queca, Iori Hacen mil, los de mi, que eres ganador Rubí, oro, sí, paga mi sazón Póndate en el carro, ponte la chaqueta, Iori Ellos hablan tanto que me deja queca, Iori Hacen mil, los de mi, que eres ganador Rubí, oro, sí, paga mi sazón Eh, eh, paga mi sazón Eh, eh, paga mi sazón Fontana, Ray, Neopitea To go, Danilo Montana Eh, esto un palo pa' la historia 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 Eh, esto un palo pa' la historia